Largo remate del zurdo Guido Herrera, pelota para Adairo, bajó de cabeza para el tucumano, Palacio puso el cuerpo, pasaron todos de largo, Godoy como un misil, la protección se arriba al área, ¡se entra! ¡Gracias! 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 Un jugador que le mandaba a centro porque venía arriba solo por el medio, lo quemó Arboleda, lo prendió fuego, le sacudió de hielo y lo fundió al arqueo, lo metió con pelota y todo, una soberbia definición de un tanguere explosivo, de un tanguere que va taladrando la noche, una arremetida violenta y un remate misilístico, Godoy, Godoy le volteó el arco a Arboleda, la Arboleda, gana la T2 a 0 recién 8 minutos del primer tiempo, por el nombre de Godoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!